No soy un tono artificial, no me revergo en los demás No busco la felicidad, no creo en la televisión No necesito ningún dios, no venderé mi corazón Soy imposible defender, soy una especie de mujer Soy un abrazo sin pasión, soy un cabrón pero soy yo No tengo nada que decir, no me resigno a sonreír No lloraré nunca por ti No pienso nunca antes de hablar, no me conformo con soñar No moriré en un hospital Soy una especie de extinción, soy el otoño en Nueva York Soy todo lo que no te doy, soy lo que beso lo soy yo Sonido de la ciudad No siento frío ni calor, no me interesa ser mejor, no volveré a retroceder No hay nada después de morir, no espero encontrarte allí, no te despidas ante mí Soy mi mañana y tu ayer, soy mi cabeza en tu jersey Soy el recuerdo del final, soy el cariño residual Soy el recuerdo del final, soy el recuerdo del final, soy el recuerdo del final Gracias por ver el video